Hola gente de Teatro Club, hoy vamos a conocer al elenco de la obra Muñecas, escrita y dirigida por Ruth Vázquez. Bienvenidos al teatro. Estoy aquí con el elenco de muñecas, como ven hay tres muñecas guapísimas. Queridos, ¿tú interpretas a? Amorosita. ¿Tú interpretas a? A Barbie. Y Miriam, ¿tú interpretas a? Ama de casa. A ver, cuéntanos un poquito, lo ponemos por aquí, un poquito sobre Ama de casa. ¿Cómo es ella? Ama de casa es una mujer que está programada al servicio de la sociedad. Es una mujer que está educada para cumplir el sueño de los demás y olvidarse de sus sueños. Amorosita, ¿y tú? Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, yo represento a aquellas mujeres que buscan brindar afecto a la pareja, al enamorado, al esposo, llenarlo de besos, de mimos, de amor, pero en realidad es aquella mujer que se olvida un poco de lo que ella necesita y quiere dar y brindar porque piensa que brindando así se le va a dar a ella, ¿no? Y Barbie, ¿tú qué representas en la obra? Bueno, a Barbie representa a la mujer el estereotipo de belleza, de alguna manera, el ideal, esbelta, rubia, ¿no? Que puede ser cantante, vedette, lo que ella se imagina, ¿no? ¿Y cuál es el mayor sueño de Barbie? De Barbie, de Barbie, en la obra, es ser mamá. ¿Cuál es el mayor sueño de amorosita? Ser hombre. ¿Y cuál es el mayor sueño de ama de casa? Dejar toda su programación y ser libre. Ahora vamos a entrevistar a la muñeca de las muñecas, Ruth Vázquez, la directora y escritora de la obra. Esta es Ruth, ¿tú eres la creadora de la obra, o no? Claro, sí, sí, soy la creadora de las muñecas. ¿Cómo así surgió la idea? Bueno, a mí siempre me han fascinado las muñecas y soy mamá, entonces me encantaban comprarle muñecas a mis hijas, a mi hija, pero siempre sentía que por qué las muñecas eran como aclichetadas, ¿no? Como que las muñecas enseñan a las niñas determinado comportamiento. Bajo este contexto de muñecas estamos diciendo muchas verdades femeninas, ¿no? Que tienen que ver con el modo de la crianza, con el modo de la programación en las muñecas. Y así sean muñecas, un tipo de juguetes, esta obra no es para niños. ¿Por qué? Esta obra es prohibida. Es prohibida para niños y niñas, son muñecas para adultos, ¿no? Ok, gracias Ruth. ¿Podrías enviar un saludito a la gente de Teatro Club y invitarlos a ver la obra, por favor? Sí, claro. Bueno, primero agradecer a nuestros amigos de Teatro Club que nos acompañan ahora y espero que en todas nuestras funciones que vamos a tener más adelante. Gracias por dar un espacio a las propuestas de arte, de teatro, de artes escénicas, ¿no? Y quiero contarles que ahora con mi grupo Eureka Teatro Oquesteño cumplimos 16 años, vamos a tener este montaje, Muñecas, que lo vamos a estrenar el 16 de mayo en la AAA que queda en Girónica, 323 Lima, al costado del Teatro Municipal. Y vamos a estar los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Ok, gracias Ruth. Gracias. Gracias.